El actor Diego Camacho nos acompaña en Trendeando para contarnos acerca de sus anécdotas en la televisión y de ese recorrido que lo ha formado y al que tanto ama. Sin embargo, al contarle que nuestra sección se llama Legendarios, esta fue su reacción. Aquí antes, detrás de cámara, hubo una conversación sobre los legendarios, porque yo realmente no soy tan legendario en la televisión como parece. Cuando la televisión empezó en Colombia, llevaba ya 40 años. En muchos de los actores que están ahorita fundaron la televisión, ¿no? Entonces eran de radio, no solo ya eran famosos, sino que eran radionovelas y presentadores de programas de radio y todo como empezaron los artistas colombianos, salieron de la radio de Colombia. Diego asegura que actuar fue un talento que se le presentó desde que era muy pequeño. Mientras sus amigos jugaban a ser médicos y policías, él siempre recreaba personajes de televisión. Bueno, yo siempre fui artista, llamémoslo así. Las cosas se manifiestan desde niñitos, desde los juegos, ¿no? Yo tenía siempre la tendencia a actuar, a imitar lo que veía en cine, lo que veía en televisión, a los artistas que teníamos en Colombia y yo jugaba a eso. Le gusta conocer nuevos destinos y se enamora en cada parada. Tal vez en unos años busque uno de esos lugares para descansar. Yo creo que lo acabo de conocer. Un pueblito en el norte de Santander, una cosita chiquita, que nunca lo había oído mencionar, que se llama Las Playas de Belén. Las playas de Belén, la playa de Belén, queda a media hora de Ocaña. Es el lugar donde quedan los estoraques, que son unas formaciones geológicas muy especiales que hay en Colombia, donde probablemente, probablemente no, indudablemente hubo mar hace muchos, muchos millones de años o algo y tiene mucho vestigio de eso. Por último, se declara un ambientalista. Dice que la naturaleza y los animales lo inspiran y espera dejar el legado de su cuidado a quienes lo rodean. Los animales, los animales son, y el medio ambiente. Son dos cosas que tenemos que rescatar como sea, entendámoslo. Es que no podemos seguir destruyendo el planeta. El agua, el agua es oro, por favor, economícela. El agua es fundamental para que todo viva, las plantas, los animales, nosotros, ustedes, sus niños, sus familias, sus papás, todos. Cuidemos el agua, no la desperdiciemos. Mira, si podemos cerrar la llave, cerrémosla, en serio. Podemos hacer algo rápido y cerrar, mientras tanto lo hacemos y volvemos a abrir. No seamos perezosos. No nos bañemos eternos porque nos dio el antojo y podemos. No se trata de dinero. Cuidado con eso. Una persona excepcional que, además de talento, radia humanidad. Siempre será bienvenido en nuestro programa y en las pantallas de los colombianos. Las famosas y los famosos como los que acabamos de ver siempre tienen una participación muy especial en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y comparte con toda esta gran familia trendeando por YouTube.